Hola amigos, por aquí Raquel, un placer saludarlos de nuevo. Hoy en Tinex traemos para ustedes tres ideas con motivo de la celebración de dos eventos súper importantes en toda América Latina, que son la Copa de Oro y la Copa América. Hoy vamos a sublimar una gorra, una bandera y una franela o t-shirt. Quédense allí que ya volvemos. Estamos de regreso, amigos. El primer artículo que vamos a sublimar es la gorra. Recuerden siempre que la presión utilizada para sublimar la gorra es bastante baja, por lo que la resistencia no nos va a dar presión en estas áreas. Entonces, el límite de sublimación, para que el acabado sea perfecto o quede lo mejor posible, sin que queden las marcas de la resistencia, pues es una pequeña área de alrededor de 10 por 6 centímetros. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar nuestra gorra, fijarla bien en la base, y le vamos a dar un replanchado de apenas unos dos segunditos para preparar la superficie. El arte lo imprimimos, como ya saben, en modo espejo en nuestro papel tiné con tinta tiné para mejores acabados. Posicionamos aquí el arte. Yo voy a prescindir del uso de cinta térmica, pero eso queda a gusto de cada quien. Y bajamos entonces con mucho cuidado. A 190 grados, 20 segundos de estar a nuestra máquina para terminar esta sublimación. Transcurrido el tiempo, Aquí están nuestros resultados. Así queda nuestro papel tiné donde toda la tinta salió. Y el acabado de nuestra gorra. Estamos de vuelta amigos, ahora vamos a sublimar esta bandera para apoyar y acompañar a nuestras celes en la Copa América. Esta bandera tiene una particularidad, o sus dimensiones son 30 por 45. Recientemente salió un blog en nuestra página tiné sobre aprovechar realmente el potencial y las dimensiones de cada item. Este es un item, como ya les comenté, mide 30 por 45. Estamos utilizando la plancha 8 en 1, que es con la que la mayoría de las personas cuando están emprendiendo comienza, que mide 29 por 38, y tenemos una limitante de una impresora A4. Entonces, el mensaje aquí, obviamente, para todos los que están comenzando la sublimación, es maximizar los recursos. Obviamente, para sublimar esta bandera, completamente, necesitaríamos una plancha más grande, ya de gran formato, una 60 por 80, y además, un plotter o unas impresoras A3. Entonces, independientemente de que estemos comenzando, podemos maximizar los recursos que tenemos y brindar a nuestros clientes todo tipo de productos, pero para eso necesitamos ingenio. En este caso, vamos a hacer un arte, tomando en cuenta nuestras limitantes de impresión de A4, un arte troquelado, céntrico, sobre el motivo, en este caso, que son las selecciones que están participando en nuestra Copa América. Recuerden siempre, imprimir en modo espejo, nuestro papel TINEC, con tita TINEC, para mejores resultados. Lo primero que vamos a hacer, entonces, es darle un pequeño preclanchado a la bandera, de unos dos segunditos, siempre los materiales textiles, es bueno quitarle todo lo que es las arruguitas, y, entonces, centramos el arte, prescindimos, en este caso, también de la cinta térmica. La máquina está seteada a 190 grados, 35 segundos, y, bueno, comenzamos nuestra sublimación. Listo, amigos, transcurrido el tiempo. Retiramos con cuidado nuestro papel, está un poco caliente. Vemos cómo salió toda la tinta del papel, y vemos el acabado de nuestra bandera, listo para ir, entonces, a apoyar a nuestra selección. Estamos de regreso, amigos, ahora vamos a hacer la teacher, la vamos a hacer para ir al partido y apoyar a nuestra selección. En esta oportunidad vamos a utilizar este material, el Metallic Film. Tenemos un video en nuestro canal de YouTube sobre cómo aplicarlo a detalle. De todas maneras, aquí vamos a repasar un poco. Y, entonces, tenemos nuestra impresión en tamaño A4 del arte. Lo que vamos a hacer para tener un resultado distinto y troquelado es recortar nuestro arte y darle, entonces, la forma, esa misma forma al Metallic Film. Entonces, el primer paso para esto es, como toda prenda textil, plancharla por escasos dos segundos. Y lo primero que vamos a hacer es adherir nuestro Metallic Film, que es donde vamos a sublimar. Este es el algodón y vamos a sublimar en algodón a través del Metallic Film. Este prensado, planchado o adherencia del Metallic Film lo hacemos a 190 grados 10 segundos. Una vez transcurridos los 10 segundos, vamos a esperar que el material enfríe para retirar el aire. Una vez que el material ya refrescó y está a una temperatura óptima para manipularlo, vamos a buscar un extremo donde podamos retirar el liner con mucho culadito. Vamos ahora a setear la máquina a 35 segundos, que es cuando finalmente vamos a sublimar el arte. Entonces hacemos que se acoplen arte y Metallic Film y procedemos a planchar. ¡Listo amigos! Aquí está nuestro resultado. Vemos cómo salió la tinta de nuestro papel y el resultado de nuestra ticha. ¡Listo amigos! Hasta aquí nuestro video tutorial del día de hoy. Espero le hayan sacado bastante provecho a estas ideas de estos tres artículos para ir a apoyar a su selección. Nos vemos en una próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!